Un alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, tu amor me va a tener en el mundo, que mi amor profundo no pueda romper. Amor es el paz de la vida, amor es la copa divina, amor es un alto sin nombre, que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi prevención, y por más que se ojo que el destino, serás para mí y para mí. Un alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que este amor profundo no rompa por ti. Yo estoy obsesionado contigo, y el mundo es testigo de mi prevención, y por más que se ojo que el destino, serás para mí y para mí. Un alto está el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo, que este amor profundo no rompa por ti.